Parqueo aquí en la mierda esto Quítate el medio, come mierda Se llama en Miami este brother Ok mira lo que te voy a decir Voy pa ti, nada mas vengo para 3 cosas Huevo, leche y pan Que no hay en la casa, ok? No te antoje de nada que yo se como tu eres Ok mam, fucking annoying Cojo un carrito Ok 69 centavos por libra Esta bueno eso Mom, mami Dime Kevin Por favor Si esta bien, pon eso para atras Y no voy a llevar caramelos Yo te dije que vengo por unas cosas y no voy a llevar caramelos Pon eso para atras Kevin Deja eso Te van a llamar la atención Ven para acá Te vas a caer Y te voy a caer a pescozones Te vas a caer Bueno Mom That's disgusting, mom chocolate Deja eso Deja ese chocolate que voy a coger mango A tu papá le gusta mango y a ti tambien No te hagas el loco ahora Chocolate por favor Ok Kevin, llega el chocolate Cago en la m... Yo no voy a llevar eso Pon eso para atras Yo no voy a llevar eso Kevin no Porque esas son las papitas esas picantes Y después tienen arrea No, pon eso para atras Pero mom No puedo llevar nada Pero nada God damn bro Yo te lo dije en el carro Yo te lo dije en el carro Que no voy a llevar chuchería Nada más viene para una cosa Nada más y ya Yo te lo dije en el carro Bien claritamente Ay 2.99 centados Están buenísimos Oye Deja el telefonito Ayúdame aquí Cago en la mierda Era que te lo dije Te lo dije en el carro Y te lo dije adentro Y tu con la misma mierda Siempre lo mismo